Hola, bienvenidos a nuestro entrenamiento en comunicación y mercadeo o marketing 5.0 de las especializaciones y el Centro de Educación Continua de la Universidad del Norte. Soy generación 1966 de la Uninorte. Mi nombre es Luis Alberto Buitrago. Y el día de hoy les voy a hablar de un tema que me encanta. O sea, esto es lo que yo vivo, esto es lo que yo hago. ¿Cómo hago para que compañías pasen de un mundo donde vives hoy en el 1.0 o el 2.0 al 5.0? Quiero que las compañías, sobre todo los gerentes, den un salto para que ellos sean los que abran el camino y dejen de seguir a los demás. Esta micro cápsula la voy a vivir en tres partes. Esta primera parte te voy a dar un diagnóstico. Ok, ¿en qué mundo estoy? 1.0 o ya veo el salto. En el segundo te voy a dar la evolución y en el tercero te voy a enseñar a leer el consumidor con todas las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Wow, nuevas herramientas de inteligencia artificial. Sí, te voy a dar el resultado, pero quiero que vengas y aprendas con nosotros, porque eso de eso se trata. Arranquemos. Listo. ¿Qué vamos a hacer en esta primera micro cápsula? ¿Estás en el pasado o estás en el futuro? Y entonces lo que tenemos que tener claro es dónde era el pasado, dónde es el futuro. El pasado era, si tú eres una compañía, ¿cómo comunicas? Eres una compañía que todavía tienes una compañía unidireccional o direccional, estás atrás. Tienes que dar el salto a la multidireccionalidad. ¿Qué es eso? Wow, escuchar las conversaciones de mis consumidores para saber cómo se están manejando. ¿Qué tipo de medios manejas? No, yo ya di la evolución, no solo manejo medios tradicionales, pa, 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 que hablábamos de los medios como radio de empresa tradicional o los medios alternativos, entonces decíamos los medios BTL, ojo, o ya hice el salto y entonces estoy en los medios digitales. No, es que yo tengo página URL, o sea, ojo, ¿seguro? ¿Tienes automatizado? ¿Tienes manejado todo eso? Estás todavía en un mundo allá o tienes un concepto 360 de tu marca. Segundo tema súper importante. ¿Cuál es el modelo y las herramientas que tú tienes para tomar tus decisiones de mercado? Si en tu cabeza todavía está algo de las cuatro P's, debes cambiarlo. Si estás en algo de las cuatro C, estás en la moda, pero el mundo va hacia las cuatro B's. Cuatro R's. Sí, tu oferta debe ser válida, primera B, para diferentes tipos de segmento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo tengo el mismo producto, pero adapto a diferentes segmentos? ¡Wow! Genero valor. Cada consumidor, como es diferente, me da un valor diferente. Dame un ejemplo. ¿Cómo yo en la mañana doy un café para un tipo consumidor que busca algo que es, ¡Wow! Energía de la mañana. Pero ¿cómo ese mismo consumidor en la tarde busca relax? ¡Wow! Déjame pensarlo. ¿Qué más es? ¡Listo! El consumidor puede encontrar diferentes caminos para buscar la forma de comprarme virtual. ¡Virtual place! ¡Wow! ¿Ya tienes todos los medios? ¿O estás pensando cómo colocas un carrito de compras en tu página web 2.0? Para dar un salto al 3.0 y ya estamos en el 5.0. ¡No! Por favor. Y por último, ¿estás utilizando todos los medios para hacer viral tus productos o servicios? Cuatro veces que nos van a llevar a hacer un cambio bien interesante de lo que queremos hacer. ¡Wow! ¿Cuál es tu enfoque? ¿Dónde estás? ¿Estás en un enfoque de las 3 P's? Tengo un producto funcional, emocional y social que impacta de buena forma al medio ambiente y que tiene un impacto positivo en la comunidad? Este pequeño diagnóstico, que son unas pequeñas partes de lo que te vas a aprender, es lo que debes venir a formarte y hacer que tus nuevas capacidades, ¿Sí? Formen ese nuevo ser de marketing, ese nuevo ser comunicador, para que lo logres. Entonces, en esta primera microcápsula, te quiero dar las gracias por la participación en este corto entrenamiento. Tú vas a hacer tres microcápsulas para que tengas claro que es eso, dar un salto a la comunicación, especialización en comunicación, especialización en mercadeo, donde unimos el mundo pasado y te damos un salto a ese mundo futuro, pero de manera práctica, lúdica y aplicada a las organizaciones del Caribe colombiano. Busca en nuestra oferta de cursos, diplomados y especializaciones, donde se tratan esas temáticas con mayor profundidad. Te mostraré en la siguiente cápsula cómo ha sido esa evolución para que tú puedas evaluar qué elementos tienes de diferentes tipologías y puedas pensarte que es una muy buena decisión, el dejar de ver tanto tiktok, tanto artículo que sale y entender holísticamente qué es esto, llevar tu compañía a un punto superior, que para eso necesitas formarte, bien sea en estos cursos cortos, diplomados o en las especializaciones como la de mercadeo, que es una especialización de mercadeo totalmente integral. Uno, dos, tres, los espero allá, no dejes pasar ese chasquido. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Gracias.